Bueno, bueno, bueno mi gente, parece que todo va a salir o está saliendo a la perfección por ahora con los objetivos del Atlético de Madrid. Otra confirmación más de que el Enormán está ya fichado por el Atlético de Madrid y otro artículo en el que nos van a contar el precio, nos van a contar el tema de cuándo será presentado y no queda prácticamente nada para que podamos decir eso de Enormán ya es futbolista del Atlético de Madrid. Quédate en ese vídeo porque te lo voy a contar porque es la noticia del día, aunque vosotros lo estéis viendo la verdad bastante tarde porque así va el canal, pero es la noticia del día, Enormán será jugador de Atleti en breve, oficialmente en breve. Dadle a like por favor, suscribiros aquí abajo, lo que queráis como siempre me lo dejáis en los comentarios y quedaros hasta el final del vídeo porque de verdad merece la pena. Pero claro, antes tengo que contaros una cosilla, bueno un par de cosillas y es que en principio desde Inglaterra se sigue hablando del interés del Atlético de Madrid en Pedro Emilio, en Pierre Emil, Joivir, jugador del Tottenham Hotspur que está disputando la Eurocopa con Dinamarca, que está haciendo por la verdad un papel bastante interesante, he visto tres ratitos, no es tampoco la paracea, pero está haciendo las cosas de manera bastante, bastante interesante, con lo cual no sé si será del todo cierto, me encontré el otro día en estas típicas historias de LAS que era uno de los que estaba en la pole position para el Atlético de Madrid porque las noticias desde LAS son que Pedro Emilio es objetivo, de otros periódicos no se ha vuelto a hablar sobre el centrocampista danés del Tottenham Hotspur. Bueno, yo os pregunto, ¿os gustaría Pedro Emilio? Ya que no tengo el chat aquí, os lo pregunto, me lo dejáis en los comentarios. No estaría mal, sería bastante más barato, pero yo sí tengo que opinar, pienso que Pedro Emilio está bastante dolido, por lo que la última vez que hablé con gente cercana a él, que recuerdo cambió de representante después del traspaso fallido al Atlético de Madrid, decían que estaba bastante dolido porque él había hecho todo lo que había podido para venir al Atlético de Madrid. Veremos a ver cómo acaba esto, pero seguirán sonando nombres como Pedro Emilio para el centro del campo, no va a ser el único, porque han salido nuevas informaciones sobre algún que otro nombre para el medio. En Italia, igual que ayer hablábamos en el directo, que lo tenéis subido ya en el canal, sobre el tema de que Mourinho deseaba a el bueno de Morata para su Fenerbahce como delantero estrella, delantero titular, otros decían que era para sustituir a Checo, pues en Italia siguen diciendo que el jugador quiere ir a la Juventus, que el Atlético está dispuesto a cederlo. Supongo que es a ceder en la operación con la forma de pago, porque decían que la Juve preferiría un pago aplazado y no una cláusula pagada integralmente de forma inmediata. Yo sabéis que a la Juventus no le perdonaría ni un euro, entiendo que el jugador quiera ir a Italia, pero o pagas o pagas. También es verdad que los futbolistas juegan donde quieren, vamos a ser sinceros, al final acaban jugando donde quieren y la cosa es que no quieren pagar la cláusula, nadie quiere pagar esa cláusula y yo estoy seguro que si el Atlético de Madrid lo diré y lo sigo diciendo, le pones 10-12 millones encima de la mesa, Morata acabará saliendo del conjunto rojiblanco. Es así, este año ya lo dijo en esos titulares en la entrevista con la cadena SER, Morata no estaba dispuesto a quedarse en el Atlético de Madrid para ser suplente, que es para lo que Diego Pablo Simeone le quiere. Nos metemos en el tema de Lenormand, las entrevistas que habéis visto hoy en el canal, que tratamos ayer en directo, han repercutido. El diario de Guipúzcoa o Noticias de Guipúzcoa habla ya de que Lenormand activa el modo despedida. Esto era en la tarde del día de ayer, ninguno sabíamos todavía la noticia que acaba de saltar sobre ya los datos concretos de la oficialidad de Lenormand, pero para que veáis un poco que en el País Vasco, en Donosti, ya aceptan la salida de Lenormand, porque dice, se emociona Lenormand y habla casi en pasado de elogiar lo importante que ha sido Imanol para su formación. Cuidado con esto, porque había aquí otro tipo de páginas también de la Real Sociedad que cuentan que Lenormand firmará un contrato hasta 2030, unos 5 años, y condiciones económicas que no puede llegar la Real Sociedad. No se sabe todavía lo que va a cobrar Lenormand, pero entiendo que estará más o menos como lo que cobraba Hermoso, unos 4, 3 millones y medio o 4, ¿vale? Así que para que lo tengáis, claro, y un contrato hasta 2030. Recuerdo que la Real Sociedad también quería poner una, bueno, una cláusula de futura venta. Pero claro, hace escasos minutos cuando estoy grabando esto, ya digo, vosotros lo vais a ver por la noche, en España me refiero, por la noche a última hora, Lenormand, según David Medina, que sale hoy así porque sí, después de días en silencio, todo acordado, a falta de hacerlo oficial, ya en la temporada 24-25. Y tú me dirás, no, ¿por qué tal? La temporada 24-25 es el lunes. Gente, ¿vale? Ya os lo explico. La temporada 24-25 empieza el lunes, día 1 de julio, ¿vale? Por eso la cosa, para quienes estén un poco despistados, de que los contratos acaban hasta el día 30 de junio. ¿Vale? El 30 de junio. Firma hasta el 30 de junio de tal año. Firma hasta el 30 de junio de tal año. ¿Vale? Entonces, el lunes ya es nueva temporada. Dicen el Defensa de la Real Sociedad jugarán al Atlético, como saben las partes, de hace más de dos semanas. ¿Vale? Pero Medina, ¿por qué no me has salido hace dos semanas a decirme que Lenormand ya está absolutamente todo firmado y me dejas un alcaer? No sé, aquí el único valiente, insisto, ni Moreto, ni Fabrizio, ni Medina, ni Pico, ni nadie en el mundo deportivo, ni nadie. Ha sido Uriah. Y esta hay que dársela a Rubén Uriah. Rubén Uriah lleva días insistiendo tajantemente que Lenormand está cerrado. Obviamente, todo el que esté medianamente informado sobre la actualidad de la Letys sepa medianamente cualquier tipo de cosa, pues sabía que hasta julio por lo menos no se iba a hacer o incluso hasta que España no cayera eliminada de la Eurocopa. Yo sinceramente, ¿vale? Vamos a pasar a comentar un poco este artículo. Yo sinceramente no creo que España caiga este domingo en la Eurocopa. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Si cayera España en la Eurocopa se aceleraría todo bastante. Se aceleraría todo bastante, como digo, y Lenormand pues sería oficializado prácticamente esta semana. ¿Que a lo mejor se salta en eso y pueden llegar a oficializarlo esta semana? A mí, sinceramente, me parecería mejor esperar. A mí. Creo que hay mucha gente que está con mi opinión, pero bueno, otros lo quieren ya cuanto antes para quitarse el tema de Lenormand y ver que se oficializa cuanto antes, pero para mí preferiría que Lenormand acabara la Eurocopa, no descentrarle, volver a su casa, a la Real Sociedad, despedirse, que le dejen despedirse y luego ya venir a Madrid a firmar ese contrato y a ser presentado por el Atlético de Madrid, ¿no? Dice Llevan meses trabajando en esto. Desde marzo el Internacional era el objetivo para empezar a reconstruir la defensa, todo sigue su calce y el jugador vestirá la camiseta rojiblanca. En una operación, ojo, que rondará los 30 millones de euros tras mostrar la voluntad del central de seguir su carrera en el Atlético de Madrid. Un escenario que ha sido clave para que se llegue un acuerdo para llegar, o sea, para el central, perdón, que sea siendo indiscutible con España en la Eurocopa de Alemania. Parece ser que al final la voluntad del jugador ha prevalecido, parece ser que al final la cosa esa que solemos decir de que los futbolistas juegan donde quieren, pues al final ha sido así, ¿no? Tenemos la brevedad de la oficialización. 30 millones de euros. Voluntad del futbolista que ha hecho todo lo posible para venir aquí. Dice, solo falta manejar los tiempos del anuncio, pero que fuentes cercanas le apuntan a marca que no será la actual semana la del anuncio oficial, que será la próxima semana cuando se haga pública la llegada del primer fichaje del Atlético de Madrid. Obviamente, no va a ser esta semana porque quedan tres días. Queda el día de hoy 28, 29 y 30. La semana que viene yo tampoco lo veo, ¿vale? Yo tampoco lo veo. Me gusta... Mira, voy a mirar una cosa. Voy a mirar una cosa. A ver cuándo son los supuestos cuartos de final en la Eurocopa. A ver si lo tienen puesto por aquí. Son el viernes 5. Viernes 5 y sábado 6. Tendrían, la verdad, del 1 al 4, más o menos, para poder llevar a cabo esta oficialidad. Yo creo que sería manejar mal los tiempos si lo hace durante la Eurocopa. Pero bueno, pero bueno, que si lo hacen, todos felices y todos contentos de que el Norman llegue al Atlético de Madrid. Dice, del hecho de que el próximo lunes, 1 de julio, sea ya temporada 24-25, está siendo un punto a tener muy en cuenta en el manejo de los tiempos de la operación del futbolista que todavía es jugador de la Real Sociedad, aunque solo sea por unos días. Los que tardan los clubes en hacer el oficial una vez que todo está acordado. Con lo cual, tenemos que activar alertas. Yo ya me he activado las alertas del Twitter de la Real Sociedad, las de la Atleti las tengo activadas, con lo cual, hay que estar pendientito de cuando la semana que viene se haga oficial la llegada de Lenormand al Atlético de Madrid. Insisto, ¿vale? A mí me gustaría que se hicieran en los tiempos correctos. Que no se tuviera prisa. Tienes el acuerdo con la Real, tienes el acuerdo con el futbolista que quiere venir. No tienes prisa. No tienes prisa. El jugador no se va a incorporar directamente de la Eurocopa a la pretemporada que empieza el 11 de julio, por ejemplo. Tendrá sus días de vacaciones, ¿no? Pero entiendo que si se oficializa el Lenormand podemos centrarnos ya en el siguiente objetivo que tiene pinta que será David Hanco o ya pasar al medio porque David Hanco esté más o menos ya hecho, ¿vale? Y ya pues finalizar el anime del Lenormand y continuar con la reconstrucción de esta plantilla del Atlético de Madrid. Pues nada, gente, ya os he contado la noticia. Dejad en los comentarios cuál es vuestra opinión. ¿Cuándo queréis que se va a presentar el Lenormand? ¿Si entre el día 1 y el día 4 de julio? ¿Si después? ¿Si no? ¿Si sí? Dejad en los comentarios, le dais un pedazo de like o suscribid por favor para ayudar mucho al canal y lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.